Música Y dar de locuro por Dios Porque me enseñaste a amar Separar no fue un error Música Rójate de toda esa ropa que no deja ver Yo quiero acariciarte Vísteme a mi Vamos a hacerlo ahora Cercate a mi Me vuelves loco Bésame Como a nadie tú has besado Yo te amaré Como nunca te han amado Vísteme Como a nadie tú has besado Yo te amaré Como nunca te han amado No le hagas caso a la gente que dice que yo A ti te estoy engañando Sé que es por eso que estás indecisa mi amor Y no te has entregado No le hagas caso a la gente que dice que yo A ti te estoy engañando Sé que es por eso que estás indecisa mi amor Y no te has entregado Vísteme Como a nadie tú has besado Yo te amaré Como nunca te han amado Vísteme Como a nadie tú has besado Yo te amaré Como nunca te han amado Vísteme a mi Vamos a hacerlo ahora Cercate a mi Me vuelves loco Vísteme Como a nadie tú has besado Yo te amaré Como nunca te han amado Vísteme Como a nadie tú has besado Yo te amaré Como nunca te han amado Vísteme Como a nadie tú has besado Yo te amaré, como nunca te han amado Bésame, como a nadie tú has besado Yo te amaré, como nunca te han amado Jamás, jamás, jamás Yo te lo dije papi Venja, cándiamés Yo que te amé con locura y pasión Lo que me hiciste no tiene perdón Tú me engañaste, te fuiste con otro Me rompiste el corazón ¡Gracias, violencia! Morriendo te veo pasar Tiene la mano junto a la final Liberando el día que vuelva sano Quiero sufrir más Por las noches me pongo a pensar Una lágrima suelo derramar Recordando aquellos momentos Que a tu lado solía pasar Aquel día que te conocí Me sentaste a ser feliz Como al vivo todas tus comensas Yo ya no quiero saber más de ti Yo que te amé con locura y pasión Lo que me hiciste no tiene perdón Tú me engañaste, te fuiste Con otro me rompiste el corazón Hoy con él no te veo pasar Tiene la mano junto a caminar Esperando el día que vuelva a saltar No quiero sufrir más Hoy sin ti estoy feliz Con un nuevo amor aquí Ella supo valorar el amor que le di Hoy sin ti soy feliz Con un nuevo amor aquí Ella supo valorar el amor que le di Yo que te amé con locura y pasión Yo que te amé con locura y pasión Lo que me hiciste no tiene perdón Tú me engañaste, te fuiste Con otro me rompiste el corazón Con un él no te veo pasar Tiene la mano junto a caminar Esperando el día que vuelva a saltar DJ DEMON DJ DEMON Porque no vas y le dices mujer Que no lo amas a él Si me llamas a mí Que no llamas a otro Que soy tu eterno enamorado Amor Que estoy parando con mis tensas en tu rostro Corazón destrozado A causa del dolor Porque no vas y le dices mujer Que no lo amas a él No lo engañes más Porque no vas y le dices la verdad De lo que has sido y serás Por siempre tu unidad Te escribí y escucha bien esta canción Que nace desde lo profundo del corazón Por cada duda siempre hay una explicación Si yo te amo a ti y tú me dices no Y tú me dices no Cuando muestras en verdad Tú no lo quieres Si en mi mente hay algo que me entristece Hago dentro de mi alma que se desvanece Porque tú no estás Porque no vas y le dices mujer Que no lo amas a él No lo engañes más Porque no vas y le dices la verdad De lo que has sido y será De lo que has sido y será Y siempre tu único amor Digo el corazón Si no quiere entiende Que en esto del amor Hay que saber perder Solo debo resignarme Solo sé Baby, si tú sabes que sin ti yo no vivo Piensa que el orgullo ha sido metálico amigo ¿Por qué no vas? Le dices mujer Si no lo amas a él No lo engañes más ¿Por qué no vas? Le dices la verdad De lo que ha sido y será Por siempre Mi único amor Mi amor Este es el tema para vos Que te amo a ti Que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla También la quiero a ella Ay, baby, by Ay, baby, 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 boy Ay, baby, 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 boy Sé que de hace tiempo te tengo conmigo Y sé que tú me amas también Pero algo ha pasado y tengo que contarte mi amor Tienes que saber Que te amo a ti, que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Yo te amo a ti, yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Llegó el momento de poder decirte que otra mujer ha llegado a mi ser Apoderándose de mi cuerpo y mi piel, como una puta que no puedo contener Ella llegó cuando tú me hacías sufrir, borró las penas que me hacían querer morir Aún con ella yo no me olvido de ti, por eso una y otra vez te lo voy a decir Te amo a ti, que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Yo te amo a ti, yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Que amarga situación se siente en el corazón Cuando tienes otro amor Mi vida te pido perdón Que amarga situación se siente en el corazón Cuando tienes otro amor Cuando tienes otro amor Ay baby te pido perdón Te amo a ti, que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Yo te amo a ti, yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Mi corazón por ti late, quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti late, quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Mi amor, no te imaginas, si todo lo que yo daría, por estar junto a ti Quiero seguir entre a ti y te robé una mucha sonrisa Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti late, quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti late, quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Saber que sí te me da fuerza, no hay nadie en esta tierra, que te ame tanto como te amo yo Ay, yo te quiero a ti, eso no hay duda, así como tú no hay ninguna, ni Dios te hizo tan perfecta Amarte, mi corazón por ti late, quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti late, quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Y es que te amo a ti, sin ti no sé vivir, me hace falta vivir, mi amor Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti late, quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti late, quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Muy feliz, muy feliz, muy feliz, junto a mí